Y para el firmante de los acuerdos de paz, David Escobar Galindo, el país continúa consolidando su democracia y destaca avances importantes. A pesar del intento fallido de Naciones Unidas por un nuevo entendimiento, considera que se deben buscar mecanismos más adecuados para establecer otro proceso de diálogo. Para el doctor Escobar Galindo, el país ha vivido diferentes etapas y ha fortalecido a la sociedad. Yo creo que los salvadoreños venimos construyendo un ejercicio democrático desde hace ya varias décadas y creo que en el curso del tiempo hemos tenido, por supuesto, grandes aportes y el fenómeno se ha ido consolidando. Sin embargo, cree que nunca se ha retrocedido, aunque como en toda democracia existen obstáculos. La democracia siempre está expuesta a distintos fenómenos adversos de distinta naturaleza y hay momentos históricos en que eso se agudiza, por supuesto. Pero yo creo que todo lo que hemos venido viviendo, independientemente de la gravedad de lo que ocurre en un determinado momento, son incidentes de recorrido. No les sorprende que el esfuerzo de la ONU por un nuevo acuerdo de paz fracasara, pero recomienda analizar nuevos métodos. En el fondo, ahí lo que hay es la falta de un método adecuado para poder llegar a los fines y a los objetivos previstos. Hay que analizar cuál sería el método más propicio. Eso sí, considera que los políticos deben cambiar sus palabras y el tono de los discursos. Administrar el discurso, eso es muy importante. A veces las palabras se convierten en sí en obstáculos. Hay que analizar muy bien y controlar lo que se dice. Recuerda que los pensamientos diferentes y los debates son buenos si se consolidan acuerdos que beneficien a la población. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillos.